Estamos muy bien acompañados en la mesa de telediario al amanecer. Hay tres chicas muy guapas conmigo, ahora se las vamos a mostrar y también ellas vienen representando distintos departamentos y también en base al certamen Señora Guatemala que ya se viene. Ahí las tenemos las tres, bienvenidas por favor, se van presentando cada una. Buenos días, muy buenos días, mi nombre es Mariela Vázquez y represento al departamento de San Marcos. Muy buenos días a todos, mi nombre es Marlene Amézquita y represento a Petén. ¿Y tú? Muy buenos días a todos, mi nombre es Karim Santos y represento orgullosamente a mi tierra, Santa Rosa. Hoy han estado sufriendo acá en el set de telediario porque hemos tenido pavo, hemos tenido de todo, a ustedes se les despierta el apetito. Cuéntenos cómo se van preparando para este certamen, por favor. Tenemos dos meses de preparación, son dos meses, vamos cada sábado, todos los sábados son talleres distintos, nos preparan muy bien, nos tienen también cuidando la figura, entonces sí es a veces como complicado, pero ahí vamos a veces a Dios muy bien, compartiendo y conociendo muchísimas cosas. Excelente, cuéntanos Petén, ¿cómo te has sentido tú en participar en este certamen, en este tipo de apoyo por allá de los vecinos? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, pues súper emocionada, entonces es así como que, ¡ala, qué bonito, qué emoción representar tu lugar de origen! Entonces es muy lindo el saber que la gente te está apoyando, el saber, el representar uno de los ojos al mundo sobre Guatemala. Bueno, y también cuéntanos lo que tú nos traes para compartir con todos los amigos de cada telediario, y pues bueno, también, ¿cómo tú te has ido preparando para este certamen que ya está muy cerca? Pues yo súper emocionada, ha sido una experiencia muy linda el poder compartir con 20 preciosas damas y ha sido realmente muy satisfactorio, me ha unido mucho, especialmente con mi hijo, yo creo que es una experiencia muy bonita familiar, donde hemos compartido con mis hijos y también con todas las personas de mi querido departamento que me han apoyado. También yo te traía un presente. Pueden creer, además de la belleza que ya trajeron, ¿nos traes un regalo? Sí, les traigo un regalo de mi tierra, de Santa Cruz Naranjo, que nos identificamos siempre por el café. Que por cierto huele todo el certamen. Sí, de parte de mi gente, de Santa Rosa, que les envío un beso y saludos también a mi familia, yo sé que me están viendo mis hijos y mi familia, gracias por todo el apoyo, también gracias a Santa Rosa por ese gran apoyo que me han brindado. De verdad que sí, un abrazo a todos los amigos de Santa Rosa. Ahora, para terminar, que cada una nos dé un pequeño mensaje para toda la gente que las está viendo, ahí de lo que ustedes van a proyectar o qué es lo que ustedes quisieran decirle a la gente. Por favor, de primero empezamos con San Marcos. Pues lo que quiero transmitirle a las mujeres es que no dejen de soñar, el cielo es el límite y todo lo que se propongan, todos los retos que se propongan, todo lo pueden, todo lo podemos lograr y siempre aferradas de la mano de Dios, que Él es el que nos acompañe en todo momento. Excelente mensaje. Petain. Bueno, pues yo les puedo decir de que si ustedes tienen un sueño, nunca dejen de luchar por ello, así sea lo más complicado del mundo, nunca dejen de creer en ustedes mismos. Muy bien, vamos. Ahora tú, por favor, Santa Rosa. Pues yo le quería decir a todas las mujeres hermosas que nos están viendo que pongamos nuestros sueños en las manos de Dios, que todo se puede cumplir, que somos mujeres guerreras y que siempre tenemos que ver hacia adelante. Muchas gracias, de verdad, a las tres. Estamos muy contentos de tenerlas por acá y les deseamos lo mejor, ¿o ya no? Ay, gracias.